Ya estamos de vuelta aquí en tu programa de TNE contigo, Televisión Nacional Evangélica y este matinal que te bendice, que me bendice, nos bendice a todos. Bueno, el evento más esperado del año quizás, Betterman. Y para eso nosotros vamos a hablar con el Pastor José José de Cupré porque él nos va a dar toda la información que necesitamos para poder que los hombres puedan participar de ese evento. ¿Cómo está, Pastor? Buenos días. Muy buenos días, buenos días, hermanas y buenos días a nuestros hermanos televidentes. Gracias al Señor, aquí estamos. Un poco de frío, pero bien, agradecidos del Señor por la lluvia, aunque produce algunos efectos negativos en más de alguna ocasión. Claro que sí. ¿Y usted dónde está físicamente ahora? Acá en la Comuna de la Granja. Estamos en la Comuna de la Granja, al sur de Santiago. Está en Santiago. Yo vivo cerquita, cerca de, antes de que comience la Florida, un poquito antes, unas cuadras antes. Unas cuadras antes de la Comuna de la Florida. Bueno, sí que hace frío acá en Santiago, sí, porque cuando llueve y va, y creo que hace un poquito más. Pero lo que nos viene a calentar el corazón siempre son las cosas del Señor, Pastor. Así que usted nos tiene que anunciar el tema del, nos tiene que explicar el tema de ese evento que es Betterman, ¿no es cierto? Y queremos, para poder refrescar un poco la memoria de los hermanos que están entrando en sintonía o que están escuchando por primera vez, ¿qué es el evento Betterman? Bueno, el evento Betterman es un evento que está enfocado hacia los varones. Es un evento global, con transmisión simultánea, traducido en forma directa a cada idioma. Y en este caso, a América Latina. Es un evento que es, como ya lo dije, a nivel global, que tiene un costo de inscripción por cada participante o por cada enlace, pero en el caso de Latinoamérica está subvencionado en un 90% y un 10% lo está aportando una iglesia anfitriona para Latinoamérica desde Orlando, Miami. Este evento tiene como fin, como propósito, motivar a los varones, fortalecer el grupo de varones en cada iglesia, cada congregación o denominación para tratar desde este enfoque, hombres mejores para Dios, hombres mejores para la familia, hombres mejores para la sociedad. Sí, pues, harto que necesitamos, ¿no es cierto?, nuestra sociedad de hombres mejores, de hombres con convicción, con fe, más fuertes en el Señor. Entonces, ahí si usted la ayuda idónea, ¿verdad?, usted le va a invitar a su esposo a que pueda participar a través de su iglesia. Pero ahora, antes de poder darle los datos a las personas para que puedan entrar a donde van a poder participar de ese evento, me gustaría seguir hablando con usted, Pastor, sobre las personas que van a estar participando como expositores, ¿no es cierto? Ya hablamos de Denzel Washington, que es un cineasta, ya hablamos de Cacá, futbolista, ¿no es cierto?, muy conocido, con mucho éxito, pero hoy nosotros vamos a hablar sobre Toby Mac, el día de hoy nosotros vamos a estar enfocados, ¿no es cierto?, sobre en ese hombre cuyo nombre verdadero es, se me perdió la hojita aquí, es Toby Macham, Macham es un cantante de música cristiana, compositor y productor discográfico estadounidense, ganó reconocimiento tras formar parte del grupo cristiano de CETALC, donde permaneció desde 1989 hasta su separación hace 11 años después. Y en el 2001, Toby Macham comenzó su exitosa carrera como solista, recibió un premio Grammy por A Live and Transporte, su disco del 2009. ¿Qué podemos decir más sobre Toby Mac? Pastor, él también tiene unas canciones, ¿no es cierto?, que han formado parte de las bandas sonoras de películas comerciales, películas muy conocidas, como películas de Rápido y Furioso, Transporter 2, Narnia, La Bruja y el León, El Armario y Never Back Down, construyéndose así en un ejemplo de presencia cristiana en el ámbito secular. Él se casó... No, no, síganos, termine, termine. Ya, lo que pasa es que ahí estamos como dando, así como entregando lo que es él, ¿no es cierto? Él se casó con Amanda Levy Macham en 1994, criaron cinco hijos, ¿no es cierto?, que fueron nacidos, Truett, el 4 de septiembre del 98, los gemelos Moses y Marley, adoptados en el 2002, Leo, nacido el 2 de noviembre del 2004, Judá, nacido el 24 de marzo del 2006, pero Truett, su primer hijo, trágicamente falleció en el año 2019. Usted lo ubica a él, ¿cierto, Pastor? Porque en realidad las personas que son, que le gusta mucho la música, y cristiana, ¿verdad? Porque él canta música cristiana, es un cantante que ha hecho letras cristianas, letras que infunden la fe, Pastor. Y tienen varias frases, no sé si las podemos analizar juntos, esas frases. Sí, hermano, mire, además de su música, sus cánticos, pero él, más que nada, también es un tremendo productor musical. Por eso que su profesión, en este caso su dedicación al área de la música y a la composición y también a la producción musical, ¿no es cierto?, lo ha llevado a ser reconocido internacionalmente, especialmente en el medio tan difícil que es el cine. Entonces, su reconocimiento pasa por la calidad y también por lo novedoso y que transmite a través de la música, una música muy especial, que es reflexiva también, producto también de su trasfondo cristiano, indudablemente. Por eso que el reconocimiento pasa por el aporte que él hace en el área de la música, además de lo popular, digamos, que es conocido tal vez en Chile o en parte de Latinoamérica, en el sur no es tan conocido como en Centroamérica y en otros países es bastante conocida su música. Claro, aquí en Chile a lo mejor no mucho, pero sí, yo conozco muchas personas que como que les gusta tanto la música y sí, lo siguen. Ahora, ese hombre tiene muchas frases que a mí me gustaría analizarlas con usted, Pastor. Él dice así, quiero que mi música esté en todas partes, quiero que se oiga, quiero darle a la gente la oportunidad de disfrutar de mi música y tal vez incluso conocer a esta hermosa verdad que hay en ella. Sí, lo que sucede es que el reconocimiento del mundo secular a veces es más rápido y es súper muy mencionado cuando se le reconoce desde afuera, desde afuera del ambiente cristiano evangélico. Pero a nosotros nos cuesta reconocer cuando una persona rompe ciertos padrones o paradigmas musicales, por así decirlo, dentro del mundo evangélico. Entonces, cuando estas personas con tanta talentosa, con tanta capacidad en su propio oficio y se dedican a su profesión de una forma tal, que en Chile tenemos gente muy, muy capaz, pero cuesta mucho el reconocimiento de las personas que se dedican a la música o la producción musical. Muchos tienen que salir fuera del país porque nuestro país es pequeño comparado con México, Estados Unidos u otros países que tienen, aparte de una buena cantidad de habitantes, mucho más, pero la producción musical es mucha y en Chile eso es un factor negativo para muchos de los músicos en general, especialmente cristianos, les cuesta mucho abrirse campo. Exactamente. Eso pasa acá en Chile por el tema de la música cristiana en Chile, como que no está muy valorada, a lo mejor no, las personas, pero yo conozco también cantantes que han tenido éxito, cantantes chilenos que han tenido éxito fuera de Chile y lo conocen mucha gente y después vienen, ¿no es cierto?, para acá y ahí ya como tiene un poquito más de, quizás, de reconocimiento, ahí lo empiezan a escuchar, es como dice usted. Pero finalmente ese señor, ¿no es cierto?, Toby McHale, una persona que alcanzó el éxito de verdad, ha sido también una persona que está en la cima, como podríamos hablar también de Denson Washington, de Kaka, son personas de éxito, personas que alcanzaron el éxito en la vida, la fama, también posición económica privilegiada, Pastor. Y aún así siguió hablando de nuestro Dios, que eso es lo importante, que sean hombres ejemplos para otros hombres, Pastor. Él dice, quiero darle a la gente la oportunidad de disfrutar de mi música y tal vez incluso conocer a esta hermosa verdad que hay en ella, porque él, detrás de esa música, él está enviando un mensaje, está siempre transmitiendo un mensaje en el Evangelio. Cuando ellos hablan de la participación de Envermen en este evento global del 18 de septiembre, ellos su participación no solamente es testimonial de un hecho puntual, porque a veces cuando uno da el testimonio, ¿no es cierto?, se refiere a un hecho puntual en la vida de uno, un acontecimiento determinante en la vida de uno. Pero en estos casos, estas personas, estos varones, ¿no es cierto?, están hablando de una vida continua, que es un testimonio constante y permanente en el día a día. Y ese es el fuerte de Envermen, de analizar y motivar a los varones para que seamos un testimonio vigente y permanente cada 24 horas de cada día. Entonces es importante que él menciona que la honestidad tiende a comunicarse mejor. Ser naturales. Nos cuesta a los varones ser naturales en la iglesia, ser como somos. Muchas veces, entre grupos de varones, no ser tan cuadrados, por así decirlo, tan rígidos, sin mostrar lo que somos realmente. Y ese es el gran problema que tenemos a nivel a veces de varones, que varones esconden mucho su interior por miedo, por temor a la crítica, a la burla, al bullying, que se da muchas veces. Entonces tenemos que entender que esta verdad que se transmite a través del deporte, a través del cine, a través de la música, hay que encontrar ese mensaje, y está ese mensaje que está orientado hacia las personas no creyentes. Y ese es el problema de no reconocer a las personas que trabajan en este medio, ¿no es cierto?, de la música, que tienen un mensaje que no tiene que ser tan religioso, porque si no levanta barreras y el rechazo absoluto de inmediato de los enemigos de la fe. Pero cuando se transmite el mensaje de forma lo más natural posible, en el lenguaje que la gente común pueda entender, indudablemente que el mensaje va a ser mucho más relevante para ellos. Exacto, y ¿sabe qué? Lo que nosotros tenemos también que aquí profundizar o a lo mejor destacar, ¿no es cierto?, quizás más, es que él tuvo la pérdida de un hijo en 2019, él sufrió la pérdida de un hijo de 21 años, ¿no es cierto?, que dice que por causas desconocidas, pero él aquí demuestra, ¿no es cierto?, que a pesar de eso, que una persona es vulnerable, muestra su humanidad, muestra su vulnerabilidad, y está diciendo, ¿no es cierto?, en una posición de privilegio que Dios me colocó anunciando el Evangelio, no me va a pasar nada, o sea, a mí me pasan cosas, yo también me siento triste, tengo problemas, hay problemas muy grandes, muy graves, ¿no es cierto?, y no soy un súper de la fe, pero sí soy una persona que creo y que tengo de la mano al Señor, y él está, ¿no es cierto?, en mi vida. Ahora, lo que él habla también, pastor, algo súper importante que dice, si vamos a ser aquella ciudad en una colina, tenemos que ser una ciudad diversa, como dando a entender, ¿no es cierto?, la diversidad de la música, que puedan, los estilos de música, ¿no es cierto?, principalmente, inclusive la música cristiana, porque hay personas que, porque la música tiene un ritmo X, aunque la letra sea cristiana, las personas ya como que atacan ese tipo de música, no quieren oír ese tipo de música, y él está diciendo que hay diversas formas, ¿no es cierto?, de poder hacer música y música cristiana. Sí, en los últimos años yo creo que ha surgido una nueva generación de músicos cristianos, pero que están enfocados más hacia el mundo secular, hacia los no creyentes, si bien es cierto, a veces la letra no habla directamente acerca de Dios en el sentido del nombre de Dios o Jesús, pero el mensaje del Evangelio se transmite a través de la música, a través de frases, a través de palabras y también a través de la vida frágil de cada ser humano, toda persona, todo creyente, todo ser humano tiene su fragilidad, somos humanos, sentimos, lloramos, nos reímos y frente a la desgracia, frente a una tragedia, indudablemente que levantarse, movido por la fe, es un gran aliciente que nos permite enfrentar la vida de una manera diferente, exactamente, bueno, y eso es lo que, y eso es lo que hace este hermano, se levanta del dolor de la crisis y sigue de alguna forma transmitiendo este mensaje, si usted lo está viendo, su estilo de vestimenta, es muy atractivo, por eso, se vista así en forma natural, es atractivo, para los jóvenes, para los adolescentes y para los adultos. Exactamente, Pastor, bueno, ahí también nosotros podemos ver que la Biblia tiene un libro que nos habla el nombre de Dios, que es el libro de Esteri, un libro extraordinario con mucha enseñanza y que nos ayuda mucho en nuestra fe, bueno, Pastor, ¿cómo pueden participar las personas en ese evento? Eso sí que sería bueno ya que nosotros empecemos a decir ahora porque las personas están preguntando. Sí, mire, mire, en este momento estamos arriba de cerca de las 700 conexiones ya acreditadas, ¿cómo se acredita? ¿cómo se inscribe uno? Tiene que ir a la página de amanecer, o sea, ministeriosamanecer.org y hay un link donde dice Berenmen y ahí lo pincha y se inscribe porque la conexión va directa al correo electrónico de cada inscripción que representa a una iglesia o a un grupo de varones o a una familia que quiere trabajar en este campo, en esta área, es el 18 de septiembre, es una mala y buena fecha, mala porque fiesta es patria, la gente está en otra, dicen las personas, pero también es un día feriado donde normalmente la familia está unida y normalmente la familia crece cuando llegan estas fiestas. Entonces, es importante la conexión es para ese correo electrónico y ese correo electrónico lo puede difundir en un televisor o una pantalla más gigante. Entonces, tienen que inscribirse las iglesias. Aquí en Chile tenemos cerca de 15 ya conexiones ya certificadas a través de esta conexión, pero en Latinoamérica van cerca de las 700 y está creciendo rápidamente porque se acerca el evento y ya llegando a las mil lamentablemente no vamos a tener el cupo por más que uno quise hacerlo porque ya está limitada, seccionada de esa forma. Nuestra iglesia se inscribió ayer así que estamos listos, bueno, los varones de nuestra iglesia obviamente pero así que le vamos a agradecer ahí al pastor José José por haber estado entregando esta información y que obviamente la gente por favor usted que es una mujer idónea usted que es un hombre sabio vaya a inscribirse haga ahí el esfuerzo de estar el día 18 de septiembre para nosotros es mucho mejor ¿no es cierto? estar en las cosas del señor porque sabemos que esto nos edifica y nos ayuda para nuestras vidas. vamos a ver el video entonces y nos despedimos del pastor muchas gracias por cualquier cosa en CUPREM a través de CUPREM también nos puede contactarnos a través de CUPREM también ahí están los teléfonos ¿no es cierto? más 56 997 86 22 33 son los números de teléfono el número de teléfono que usted puede comunicarse para tener más información muchas gracias pastor que Dios le bendiga nos estamos viendo entonces bendiciones gracias a ustedes vamos con el video entonces para poder cerrar esta hermosa entrevista este año te traeremos el Better Men Event directo a tu casa acompáñanos en vivo este septiembre 18 presentando al ganador de la Academia Denzel Washington leyenda del fútbol de Brasil Ricardo Kaká el artista ganador del grado Toby Mac ganador de la carrera de Daytona 500 Michael McDowell y el reverendo A.R. Bernard evento de transmisión simultánea global aprende lo que verdaderamente significa convertirse en un mejor hombre registros en línea bettermanevent.com Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video